saludos este día vamos a ver un review acerca de el uso tanto del equipo como del programa de el monitor halter contacte lc5007 que un monitor halter de tres canales realmente en cuanto al uso de él y del programa es exactamente casi igual verdad que el de 12 canales únicamente la diferencia es la diferencia de los canales que estos monitores tienen vamos a revisar cómo viene este monitor antes le traía un seré donde le traía el programa guardado ahora este monitor halter les trae tres opciones una es un link donde ustedes pueden descargar escribirlo en su navegador directamente incluso introducir este código que el código índice ahí se lo va a pedir y inmediatamente comienza la descarga la segunda es el código qr que pueden ver en la imagen y la tercera forma de descargar el programa es una memoria que les trae incluida también en el equipo nosotros en la descripción del vídeo vamos a estar incluyendo un link directo para que puedan descargar el programa ahora qué es lo que trae el equipo que trae su manual aquí viene descrito todo todo lo que vamos a explicar acerca de mucho por supuesto mucho más detallado sobre el uso del programa y de este equipo ya que este equipo de monitor halter es de los equipos realmente más complejos que realmente para manejarlo al 100% ya sobre la pericia del especialista verdad al cardiólogo le viene el equipo y le viene aquí la bolsa de transporte para la colocación del paciente el equipo funciona a base de baterías en este caso es el equipo de tres canales que les lee b1 b3 b5 y lo otro que es el negativo aquí está colocado a las baterías les trae la entrada para navegar dentro del menú de él y la colocación le estoy también aquí a un lado el puerto usb para la conexión a la computadora y además en la caja les trae el cable usb les trae los cables para la colocación al paciente los electrodos la memoria que le mencionábamos con el programa instalado y en este caso les incluye 20 electrodos nosotros personalmente la memoria es como un backup para tenerlo guardado pero personalmente recomendamos mejor la utilización y la descarga del programa desde el india que desde ahí se encuentra el programa más actualizado y la versión actualizada para la mayoría para todos los windows realmente este programa de este monitor holter es compatible con todos los versiones existentes a este momento de windows desde windows 7 windows 10 y windows 11 también ya es compatible en cuanto a la monitorización del monitor podemos realizar realizar monitorizaciones dinámicas cardíacas para un tipo holter hasta de 24 horas y luego las podemos ver en y analizar en el programa el programa les incluye un programa de análisis e interpretación así como también generación de reportes para poder visualizar bien todo lo que captamos de señal en él realmente como les mencionamos ese monitor ese programa de monitor holter es de los más complejos y tiene muchísimas muchísimas funciones así como lo vamos a ver ahí te veamos acerca de la configuración vamos a presionar aquí para encender el equipo aquí eso es lo que vamos a observar en el palo nos muestra el estado de la batería la hora que eso no lo hemos configurado aún y aquí tenemos las opciones tenemos aquí no vamos a mover con las flechitas y el marc va a ser como una especie de ok aquí si le damos la pantalla y cama así aquí si le damos allí aquí nos movemos un nuevo récord aquí eso es lo que vemos en la pantalla aquí nos movemos dentro del navegador nuevo récord o ver la grabación anterior primero vámonos a la configuración del sistema aquí podemos configurar el auto shutdown cuando el cuánto tiempo él se va a pagar si queremos que suenen las teclas este el modo de demostración aquí en mark aquí vamos a dar hacia la derecha para entrar a la configuración aquí nos pregunta es si vamos a borrar toda la información en este caso no lo vamos a borrar y para modificar el tiempo ahora para iniciar una nueva grabación le damos aquí donde dice el nuevo récord y aquí podemos verificar la grabación ahorita no tenemos conectada ninguna de las derivaciones si las conectamos aquí podemos verificar la estabilidad de ella dejárselo colocado exactamente bien al paciente en cuanto a la colocación viene bien descrita en el manual en cuanto a la colocación de los electrodos en el paciente también trae aquí si le damos en mark digamos que ya está colocado para comenzar una nueva grabación recuerden le dimos en nueva nuevo récord luego le dimos mark y aquí nos pregunta la última grabación va a ser borrada está seguro si le damos en mark él va a iniciar una nueva grabación de 24 horas en que le damos para atrás repitiendo para iniciar una nueva grabación sería nuevo récord le damos en mark que funciona como ok aquí dejamos colocado al paciente ya listo ya con la bolsita ya se lo vamos a dejar colocado para que regrese el siguiente día y si le damos en ok nos va a preguntar desea borrar si le damos a mark él va a entrar en un modo como de suspensión y para saber de que el monitor realmente está grabando pues es bastante encendido aquí aquí vamos a hacer ejercicio iniciando grabación y ya va a quedar él con un modo de suspensión pero para saber eso se le explica al paciente de que él está grabando el monitor está grabando va a estar siempre encendiendo la luz del costado superior izquierdo ahí ya se ve de que es que el monitor está funcionando ahora se le puede decir el paciente de hecho de que la bolsita de transporte ya les trae aquí ese orificio que es para que decir el paciente verdad que cuando hay algún evento sólo él sólo lo va a estar presionando para que vaya marcando y va a quedar marcado ya cuando veamos el reporte el reporte del equipo en cuanto al marcado de los eventos del paciente uno le dice de que lo presionó en el caso de que hay algún evento y siempre hay que decirle que va a sonar como una especie de de tono bueno en este caso aquí no nos preguntó en este caso nos preguntó de que como lo habíamos estado manipulando de que si queríamos terminar la grabación en este caso lo cancelaba y siempre está encendiendo la la luz es como que estuviéramos al paciente conectadito verdad y que ande y se le explica al paciente de que si quiere marcar algún evento de que sintió algo o ahí queda constancia de que queda grabado para que el paciente se dé cuenta de que de verdad lo marcó ahí estaba marcando ahora cómo salir del de la grabación en el caso de que se termina antes nos venimos aquí presionamos power por cinco segundos y nos va a preguntar para salir para terminar la grabación personal bastante bastante tiempo el botón de abajo en este caso lo vamos a presionar lo vamos a salir la pantalla y mantener presionado y ahí nos dice grabación finalizada y ahí volvemos a la pantalla principal vamos a conectarlo al programa y vamos a ver cómo se vería ya en el programa la grabación ahora ya conectamos el monitor holder a la computadora vamos a proceder a hacer la revisión del programa vamos aquí al programa que esté de monitor de holder de tres canales vamos a proceder a abrirlo yo ahorita lo cerro de nuevo yo siempre soy perdón sugiero que hay que abrirlo como administrador porque si no nos va a dar error al momento de conectar le damos que sí y ahí se ejecuta el programa recordemos lo que el procedimiento que realizamos anteriormente que fue colocarle el monitor al paciente el paciente vino 24 horas después ya con toda la información ya cargada que y él nos preguntó desea borrar toda la información del paciente le dimos que sí ok ahora como le damos nombre a esa información que el paciente nos ha traído vamos a venir aquí a este cuadrito donde dice nuevo y aquí nos va a salir de este cuadro para ponerle la información de nuestro paciente en este caso pongámosle lorena lópez edad pongámosle 25 años y aseguremos no de no dejar ninguno de estos cuadritos vacío porque si no nos va a decir que hay que llenarlo y aquí abajo podemos personalizar también primero el nombre del médico y el nombre del hospital que estamos realizando en el monitoreo le damos en ok y nos va a preguntar realizar análisis de arritmia hacer análisis de arritmia le damos que sí y así vamos a cargar la información de nuestro paciente ahora nos va a salir esta pantalla si es un colaborador que está haciendo este este ejercicio verdad de pasarlo al reporte vamos a seguir primero los pasos que va a hacer vale debemos hacer análisis de arritmia sí y de ahí le damos en aceptar ahí realizó el análisis ya no ya podemos ver todas las información del paciente que el paciente se ha cargado ahora en el caso del especialista él desde aquí puede hacer la revisión con todas las herramientas que vienen descritas en el manual del programa podemos hacer la revisión de todas las ondas generar todos los cuadros hacer las comparativas mediciones todas las herramientas de promedios de cuándo fue que hubo elevación del segmento st cuando no generar gráficos hasta en 3d en el programa la verdad que es un programa bastante complejo que si sugerimos que se siente un su rato el especialista para aprender a ocupar el programa ya que desde aquí nos puede generar muchísimos datos del paciente por ejemplo en este nos genera todos los promedios cuánto fue de porcentaje de veces que se elevó el segmento st nos trae todas las herramientas de medición de arritmia de análisis todo vaya pero estábamos con el digamos si lo vamos a para generar el reporte vamos a volver a hacer el ejercicio vamos a dejar vamos a abrir este caso volvemos a hacerlo hacer el análisis de arritmias y le debemos aceptar y realizar análisis ok luego le damos aquí en esta flecha en esta manita de donde dice next de nuevo de nuevo hasta que nos salga estos gráficos al tener esos gráficos nos vamos aquí a este símbolo donde está la manita aquí no lo vamos a modificar mayor cosa menos que el especialista lo solicite le damos en aceptar y luego nos vamos a que está este gráfico de barras y en este para generar el reporte en pdf vamos a marcar cada uno de estos cuadros lo marca vamos lo marcamos lo marcamos para obtener aquí seguimos marcando hasta que quedan todas las casillas llenas luego luego seleccionamos vamos a seleccionar uno de estos dos parámetros y nos venimos a las flechas de la izquierda a la derecha en el segundo y nos aseguramos de que está las horas estén del lado derecho ya lo hicimos le damos ok ahora ya estamos listos para generar nuestro reporte de ir a esta opción donde aparece una impresora y una lupa y aquí ya nos genera el reporte en este reporte nos da toda la información del monitoreo del paciente desde la información genérica del paciente es decir nombre edad sexo y nos da todo el promedio de frecuencias cardíacas cuánto fue la mínima cuánto fue la máxima todas las porcentajes de veces de que hubieron datos y fuera de lo común ellas son ya propios de la la revisión de un especialista podemos incluso agregar la conclusión en una de las opciones del programa y aquí podemos ir viendo nos genera esto como fue monitoreo bastante corto es bastante corto las tablas que me generó en este caso la tabla de arritmias para la comparación que va a regresar el especialista las tablas de cemento de sd nos genera las tablas de los gráficos una genera la tabla de listo grama de intervalos todas las diferencias todo esto lo podemos pasar a pdf e imprimir todos los promedios de que el paciente tuvo la balance multiparámetros análisis de peligros también del paciente algunos reviews de las derivadas y ahora con esto podemos hacer dos cosas imprimirlo o guardarlo en pdf en los reportes automáticamente nosotros los cargamos del volter a la computadora quedan guardados en el programa que ya vamos a ver cómo abrirlos o podemos guardar si le damos aquí en print aquí arriba si se fijan print será para abrir este cuadrito aquí nos aparecería las impresoras que tengamos instaladas en nuestra computadora si seleccionamos bueno le damos a aceptar pues se va a imprimir aquí las tenemos las impresoras que tenemos guardadas en nuestra computadora si le damos en una de ellas pues imprimimos el el monitoreo si le damos a que dice microsoft print pdf le damos en aceptar y se nos va a abrir un cuadro donde nos va a permitir guardarlo en documento pdf en este caso pongámosle monitoreo y le damos en aceptar y así nuestro monitoreo va a quedar almacenado ya nuestra computadora también recordar de que el monitoreo automáticamente nosotros lo pasemos del monitor holter él va a quedar almacenado en la computadora el eso es automáticamente como lo vamos a abrir vamos aquí donde está la carpeta donde dice el almacenamiento y aquí vemos los monitoreos que se han tomado anteriormente cualquiera de ellos lo podemos abrir por ejemplo si abrimos este de alejandro martínez nos vuelve a preguntar si hacemos el análisis de ritmo y le damos que si en este caso la información de él era demasiado corta nos permitió abrirlo pero podemos abrir por ejemplo si abrimos y lo mismo que acabamos de hacer en este caso de este si era suficientemente largo y el mismo procedimiento en el caso lo que damos volver a verificar los archivos aquí si chequeamos en los documentos ya nos quedó guardado el archivo se acuerdan que le pusimos monitoreo aquí lo tenemos y aquí lo podemos abrir las veces que queramos si podemos reimprimirlo también y así podemos llevar nuestro análisis de los pacientes eso en cuanto al uso de este monitor holder realmente es viene bastante completo en este programa sugerimos que el especialista que lo utilice se siente un rato a ver sobre las funciones del programa en el manual ya que es bastante complejo y cada monitor holter viene diferente con respecto a otras marcas verdad así que por eso es que hay que familiarizarse un poco con el programa para su uso vamos a dejar en la descripción del vídeo en el link directo para descargar el programa aquí las tenemos las impresoras que tenemos guardadas en nuestra computadora si le damos en una de ellas pues imprimimos el el monitoreo si le damos a que dice microsoft print pdf le damos en aceptar y se nos va a abrir un cuadro donde nos va a permitir guardarlo en documento pdf en este caso pongámosle monitoreo y le damos en aceptar y así nuestro monitoreo va a quedar almacenado allá en nuestra computadora también recordar de que el monitoreo automáticamente nosotros lo pasemos del monitor holter el va a quedar almacenado en la computadora el eso es automáticamente como lo vamos a abrir vamos aquí donde está la carpeta donde dice el almacenamiento y aquí vemos los monitoreos que se han tomado anteriormente cualquiera de ellos lo podemos abrir por ejemplo si abrimos este de alejandro martínez nos vuelve a preguntar si hacemos el análisis de ritmo y le damos que sí en este caso la información de él era demasiado corta no nos permitió abrirlo pero podemos abrir por ejemplo si abrimos igual lo mismo que acabamos de hacer en este caso de este sí era suficientemente largo y el mismo procedimiento en el caso lo que damos volver a verificar los archivos aquí si chequeamos en los documentos ya nos quedó guardado el archivo se acuerdan que le pusimos monitoreo aquí lo tenemos y aquí lo podemos abrir las veces que queramos y podemos reimprimirlo también y así podemos llevar nuestro análisis de los pacientes eso en cuanto al uso de este monitor holter realmente es viene bastante completo este programa sugerimos que el especialista que lo utilice se siente un rato a ver sobre las funciones del programa en el manual ya que es bastante complejo y cada monitor holter viene diferente con respecto a otras marcas así que por eso es que hay que familiarizarse un poco con el programa para su uso vamos a dejar en la descripción del vídeo el link directo para descargar el programa